Número 3 ¡Venga! 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 ¡Amén! ¡Ánima! ¡Dale Gapi! No lo esperes tanto! ¡Dale! ¡No lo esperes Renato! ¡Avanza! ¡Y todo, no lo esperes! ¡Vos días no tienen que esperar! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Dale! ¡Vamos! 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 Ve, ve, ve ¡4! ¡Vamos! ¡Án triunf им amenazas! ¿Qué lees? ¡Dale Heriones! ¡Muy! ¡Vamos! ¡종ale alarco! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Tiene que estar el plato al medio, muchachos nos mueven el plato, acá como Gampari Dante nos vamos a estar pasando el balón mirame acá, solamente ahí nos pasamos el balón con la mano dámelo escúchame no, pausa ahí, no, es muy parecido muy parecido, Peña nos tiramos el balón al siluato vengo a tomar el plato el siluato es más rápido el siluato gana ¿entendido? ¿se entendió? ya, demuestre Ismael con el Agustina muestran pausa ahí y abajo hacia arriba eso es ya, ¿se entendió? de abajo, venga de abajo hacia arriba no se lo tira a la cara dale eso es, sin miedo Nico, pasa adelante porque si no, no hay que hacer nunca el plato eso es, se lo lanzo sin miedo bien venga, ¿no? venga, venga 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 pero los quiero ver rebotando no los quiero ver parados rebotamos 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 tres, dos comienza eso es toma el balón, sin miedo no está listo Nico no está listo Nico no está listo no está listo no está listo eso, toma el balón ya ah jajaja bien, bien jajaja bien, bien bien, bien de nuevo vamos, vamos 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 muy bien vamos ro Gor Ly La ciudad de Guadalajara Dejen el balón en el suelo, dejen el balón en el suelo, dejen el balón en el suelo, Mírenme acá, nos vamos, escúchame acá adelante, paso solamente con la planta del pan, explaining aquí solamente con la planta, al silueto lo vuelvo y la solda de corredores, Yo, para ese lado, en Beca, para el lado delante. ¿Vale? ¿Ah? ¿Quitarlo? Ah, es un pillarlo. Pillarlo, ahí fue. Ok, ¿qué quitaré el moro? Dante, demuestra con Chapar. Y solamente con la planta de... Mira acá, mira acá, Beca. ¡Vale, no, Fernández! Dante, voy a ir al baño. ¡Ay, rápido! ¿Qué vengo que hacer ahí? Pasa ahí, pasa ahí. La fe, tengo que estar adentro. Al igual que el que tiene el balón, la espalda. El gato lo tiene, lo pez lo toma y sale. Dale, Peña, demuestra. Ahí, se da el pase con la planta, perfecto. Se da el pase con la planta. Muy bien. Lo toma. Y voy. Y ahí, Cristóbal se tiene que tratar de pillar. ¿Vale? Pero si ahora, ¿cómo estamos? Dale, mano, una click, Fernando. Al no le queda click. Tiene que ir hacia el otro lado. Dale. Hacia allá, hacia allá. Perfecto, eso es. ¿Qué haces, yo, Gapi? Ya, vamos. ¡Comenzamos! ¡Como estamos! Paso solamente con la planta. ¡Bien! Yo la hago contigo. Dale, que estoy mirando todo. La vuelta Vamos Simón, vamos Renato Vamos Simón, vamos Vamos Simón, vamos Vamos Simón, vamos Vamos Simón, vamos Simón, vamos Vamos Simón, vamos Vamos Simón Vamos Simón, vamos Vamos Simón, vamos Vamos Simón, vamos Vamos, 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 vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Aplausos ¡Vamos con la maridita! ¡Muchachos, vamos a trabajar ahora en el asociado! ¡Aquí estamos trabajando! ¡Aquí así, ¿cierto? ¡Bien! ¡Está atento, estado! ¡Este pedro! ¡Ah! ¡Está atento, estado! ¡Está atento, estando atento! ¡Muchachos, vamos a ir con la agulita! ¡Este pedro! ¡30 segundos! ¡Papia, ven! ¡Vamos! ¡Dónde, díganse! ¡Le vino el palo! ¡Pásenme los palones! ¡Los palones hacia adelante, Nico! ¡No, que yo quería uno! ¡Palones acá! ¡Vamos! ¡El diante lo tiene que ir! ¡Vamos! ¡Diángelo! ¡A usted! ¡A usted estábando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Póquense acá! ¡Párense! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Atención acá! ¡Escúchame! ¡Venga! ¡Paramos! ¡Diángelo! ¡Ey! ¡Todos van a pasar! ¡Ey! ¡Diángelo! ¡Paramos! ¡Nico! ¡Paramos! ¡Nico! ¡Para acá! 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 Ahí se puede colar. Comienza el relato. ¡Anda ya! Comienza. Ahí se va. ¿Qué les pasó? Ya, esperando, conciéntrate acá. ¿Por qué pelean por un pueblo? Si los dos van a pasar. ¿Para qué pelean por un pueblo? Mírame acá. Mírame acá. Van a salir. No, no, no. A los dos les toca salir. ¿Ya? Le ponen a la fila. ¡Dale, que todo va! ¡En la mano! ¡Buen par! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡Suscríbete! 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 Venga arriba Encima él Encima Sigue Que la come el arquero Sigue Cristobal Tranquilo ¿Quién estaba arriba? Venimos Sigue, sigue 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 Regaló Ahí Lazo Buena Imael Imael De este lado Lazo Ahí está Y mal Contra Lazo Salte 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 Capi Ven Ven Aplicate los lentes Ven Bien Bravo Fuera Muy bien Todos Muy bien Nico Nico Linar Contra Ramírez Agustín Alcúr Alcúr Agustín contra Gafán ¡Fuera, fuera! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! Delgado y la cuarta contra Renato y Gritova. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias!